Música Bueno amigos Vamos camino a San José Ya son las 2 y 20 Vamos a ver si llegamos a tiempo Creo que me atrasé un poco Pero Es porque el tráfico está complicado Amigos Yo creo que todavía llegamos a tiempo Bueno soy Luis, bienvenidos a caminar Guatemala La cuaresma Amigos la cuaresma Comenzó ayer Miércoles de ceniza Música 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 Bueno aquí estamos en la novena avenida Música Y pues quinta calle Vamos a Música Vamos a San José Música En un momentito llegamos Bueno vean las Alfombras amigos Aquí las están preparando Música Lo cual quiere decir que es un indicador Que vamos a tiempo amigos Pero esta hermosisima la tarde Bueno bienvenidos a A celebrar la semana A celebrar la semana Bueno la cuaresma Amigos Antes de llegar a la semana mayor Vean ya Ya casi las terminan Porque la procesión va a salir pronto Ahora yo no creo que este Voy a hacer el recorrido Gracias Gracias Más que está un poquito tapado el tráfico Ahí Pues yo creo que estas son las Alfombras de regreso Porque yo según entiendo el recorrido Sale de San José Y se va al parque Colón Y pues eventualmente Obviamente tiene que regresar amigos Ya se oye la música sacra Bueno eso también es para animar el ambiente Así es que en un momento pues Me voy a callar amigos Para que ustedes disfruten El ambiente de la ciudad Que les parece Miren lo más impresionante de acá De esta zona Es la Merced amigos Vean costada hermosa Bueno no nos vamos a entretener porque si no Cuando me vaya para allá San José ya Yo creo que ya está saliendo O a lo mejor ya salió amigos Vamos a caminar Vamos a ver como Como va la cosa Yo creo que no estoy seguro Todavía no Ya van a ser las dos y media Que bella es la Merced Vean eso Es la Vista Beisima Bueno Aquí ya cerca de San José Pues aquí ya está cerrado Todo amigos Ya salió Amigos está saliendo Vamos a ver si me puedo acercar Les aseguro que Venía corriendo 12 avenida Vamos a poner ya Miren empanadas Empanadas de manja de leche Empanadas de manja Vuelvo Empanadas de manja Empanadas Si tú hayan Un placer Con un placer Se puede acelerar Me para disparar Esa son La pata alta La patrulla Hay corte Alquata Seña Barquillo Retraso ¿Ya? ¿Ya? A mí ¿Fentancia Tu ¿No se El trato de ocia le damos. 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 En ese tiempo Santiago era la capital del reino de Guatemala. Hoy conocida como Antigua Guatemala. Y fundaron la Orden de San José. Los recorridos de la cruz de los milagros se debe a que la cruz en esta orden tembló por sí sola. Y eso dio origen a la procesión para venerar el milagro amigos en el jueves eclesiástico. Así es que hoy es jueves. La cuaresma ha iniciado en Guatemala. La procesión ya salió. Y pues vean como se ve bonita San José. Les voy a decir que esta San José si tomó un tiempecito para que la terminaran amigos porque ya hacía años que pasábamos y pasábamos. Pero finalmente ya está terminada. Así es que vamos a aprovechar para recorrerla. Bueno vean que hermosa está. Ahora les quiero contar que este no es el templo original amigos porque les acabo de contar que ha tomado tiempo que terminen las cúpulas. El primer templo que se edificó aquí cuando se trasladó la ciudad pues fue destruido por los terremotos de 1916 y 1917 y pues tuvieron que construir el nuevo. Hace ver hermosísima. Bueno así es que ya empezó la cuaresma amigos. Bueno entonces hoy jueves es la procesión del silencio. De la cruz de los milagros amigos. Es una procesión bastante larga que va a entrar nuevamente a las 12 de la noche. Bueno así es que yo feliz de traerles la procesión también amigos. Un abrazo desde la capital Chapina. ¿Cómo están? Bueno les voy a contar que el recorrido por el momento va hacia el parque Colón. Más o menos va a durar una hora. Pero ya que andamos por acá pues vamos a aprovechar a ver el bien el templo amigos que se mira hermosísimo. Y el vecindario también. Así es que pues también disfruten la caminata. Pues yo creo que ya está finalizado en su totalidad. Es un edificio bastante moderno pero muy bonita quedó la arquitectura, la fachada. ¡Vamos! 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 bueno vean como estamos por acá bueno la 13 avenida quinta calle amigos bueno en un momento vamos a salir adelante a la procesión pero pues les quiero mostrar a ver como que ustedes vinieran acá de una vez vamos haciendo la procesión miren y limpiando los magros sonicos Aquí vamos hacia el Parque Colón, amigos. Ahí está el mercado. Vamos a caminar un poquito aquí por el Mercado Colón, amigos. Ya que aprovechando que viene la procesión, vamos a ver. Bueno, ya ven que casi todos los mercados se parecen, ¿verdad? Todos venden mercadería, amigos, pero es que llaman mercado. Bueno, vamos a caminar un poquito rápido, a ver si salimos adelante la procesión. Así que bienvenidos a Caminar Guatemala. Bueno, ¿hasta dónde salimos? Permiso. Bienvenidos a Caminar Guatemala. ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, esta hermosísima la procesión ¡Gracias! 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 Bueno, quise quedarme un poquito ahí en el centro, pero no se puede, ¿eh? ¿Pero qué les parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, yo ahorita... Bueno, andamos en la 12 avenida, Parque Colón. ¡Gracias! 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 Amigos que rápido llegamos al parque Colombo ¿Cómo te va? ¿Bien? ¡Ay! ¡Me encontré a mi amiga! ¡Mucho gusto! ¿Y a usted? ¿Cómo estás? Mucho gusto desde Guatemala No, no me arreglo Ya llegamos al parque Colombo, amigos No, no me arreglo No, no me arreglo No, no me arreglo No, no me arreglo ¡Gracias! 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 Estamos en el Parque Colón, amigos Vamos a regresar un poquito No vamos a irnos toda la procesión Porque esta procesión va a regresar a las 12 de la noche Pero si nos da tiempo regresamos en la noche ¡Gracias! Bueno y si les gustó el video llegaron al final Suscribanse Compartan Guatemala Soy Luis en el inicio de la Cuaresma So, thank you all for coming and walking Guatemala, it's Luis here So, la Cuaresma Has just begun hitting Guatemala It's gonna It's gonna be here for the next 40 days Before we head to The Holy Week And if you like the video Don't forget to subscribe, drop a comment And share Guatemala The Cuaresma From the Bacirat To the Bacirat To the Bacirat The Bacirat Yeah! And you have to keep going And end up But the Bacirat ¡Gracias! Bueno, nos vemos en el próximo So, we'll see on the next one So, we'll see on the next one Bueno, qué gustoso haberlos traído conmigo Al inicio de la cuaresma, amigos Que estén bien Un abrazo fraternal Desde el Parque Colón en Ciudad de Guatemala Be well, everyone, okay From Colón Parque aquí en Guatemala De los Parques Colón y Ciudad de Guatemala Un saludo a la próxima Que estén bien Un saludo a la próxima